Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. ¿Qué tal todo? Espero que bien, espero que con muchas ganas, con mucho hype, de que salga ya esta nueva colección de Magic, inspirada en escuelas de magia, cinco combinaciones de dos colores, las combinaciones de colores enemigos, por cierto, que nos llevan a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver, ningún tipo de parecido con el universo de Harry Potter, olvidad cualquier tipo de posible coincidencia, no tiene nada que ver. Y bueno, ya sabéis que estos días estamos aquí con un poquito más de calma en el canal, estoy trayendo menos mazos, menos ambiente competitivo, pues sencillamente porque digamos que la temporada de Caldain está tocando a su fin, el pasado fin de semana tuvimos el último Pro Tour o Mythic Championship, como queréis llamar, el Caldain Championship, el último torneo importante, digamos, de estándar y de histórico. Y bueno, ahora hasta que salga esta colección, a la cual le quedan un par de semanitas apenas, porque sale el día 15 de abril, el 15 de abril ya podremos jugarla, comprarla, disfrutarla, bueno, pues hasta esa fecha realmente estos días son un poquito aquí como de paréntesis, un poquito a la espera de que salgan estas cartas, ver los mazos nuevos, y sobre todo meternos en eso que es lo más interesante, ¿no? Es lo que todos estamos buscando, ver cuáles van a ser los nuevos mazos, las nuevas estrategias, qué cosas se pueden montar con esta nueva colección, que bueno, al ser una colección inspirada o basada en mazos multicolor o en cartas multicolores, sobre todo de colores enemigos, como digo, pues por ejemplo, el blanco y el rojo son colores enemigos, o bueno, de esto tengo un vídeo, por cierto, si buscáis en YouTube MagicBlock.tk colores, hay un vídeo en el cual explico todos los nombres de combinaciones de colores, lo que son los colores amigos y enemigos, algunos trucos para identificarlos y memorizarlos, y bueno, un vídeo muy interesante que si no lo conocéis echadle un vistazo que siempre os lo recomiendo porque creo que es bastante útil, sobre todo por eso. Bueno, entonces, como digo, un poquito eso a la espera de que salga la nueva colección, a la cual le vamos a dar súper fuerte con muchísimas ganas, yo creo que va a ser una gran colección, no sé si al nivel del Trono del Drain, derrota, porque el Trono del Drain es una colección que ha sido de la mejor de los últimos años y muchas de sus cartas pasaron desapercibidas en un principio y que luego acabaron prohibidas, o sea, dirías, ah no, todo el mundo vio que era muy poderosa el Trono del Drain, nadie lo vio, nadie vio, o sea, de hecho es que he estado repasando, de hecho debería hacer un vídeo, un vídeo específico que se llamase Maldita Hemeroteca, analizando lo que dijeron los jugadores profesionales del Trono del Drain en su momento y qué cartas les llamaron la atención y qué cartas no les llamaron la atención. Y muchas de las cartas que están hoy en día prohibidas, en estándar prohibidas, ni siquiera las mencionaban entre las buenas, ¿vale? Estoy hablando de cartas como huir a las tierras salvajes, el gato, ¿no? O sea, el familiar del caldero. Otra carta, o sea, esas estaban prohibidas en estándar, otra carta que está prohibida en estándar que nadie mencionaba, el Trébol de la buena suerte, el Trébol también está prohibido, los fuegos de la invención, nadie daba nada por ellos, muy poquitos decían que podía ser bueno y tal, luego al final acabaron prohibiéndola, o sea, sí, había algunos que decían, decían algunos, Oko puede estar muy bien, pero nadie dijo que Oko estuviese roto antes de la salida de la colección, pues con Strixcaven yo creo que va a pasar un poco más o menos lo mismo. Hay muchas cartas muy chulas y seguro que hay algunas que están bastante rotas, aunque ahora mismo es muy difícil de decir, por eso, yo aquí hago el análisis, aunque hoy ya sabéis que no es un análisis en profundidad, yo os muestro unas poquitas cartas, las más llamativas de estas últimas 24-48 horas, las más interesantes, y ya la semana que salga la colección hacemos un análisis concienzudo, carta por carta, color por color, hablando de esas cartas para construido, para limitado, de modo que cuando salga la nueva colección tengamos una idea más clara de cómo jugar en sellado, cómo jugar en draft, cómo jugar en estándar, cómo jugar en histórico con estas nuevas cartas de Strixcaven. Por cierto, esta es la representante de Quandrix, que es la combinación de colores azul-verde, los nombres no son los mismos nombres clásicos que conocíamos, porque toda la vida, desde que salió Gremius de Ráfnica, no, que se llamaba Ráfnica, ciudad de Gremius, era el nombre de la primera Ráfnica original, hace ya un montón de años, hace ya 14 o 15 años prácticamente que salió esa Ráfnica original, que pusieron nombres a las combinaciones de colores, y la combinación azul-verde se llamó Simic, pero en Strixhaven es Quandrix, ¿por qué? Porque queda más mágico y queda más bonito y más chulo. Al final me quedaré con los nombres de las escuelas. Venga, va, que me estoy enrollando mucho para comenzar el vídeo, vamos con la primera carta de hoy, que es Poetsquill, por dos, un equipo que cuando entra en juego aprendes, aprender, learn, me parece que va a ser una de las mejores habilidades de la colección, debería hacer un vídeo entero sobre esto. Puedes buscar una carta, revelar una carta de tu banquillo, bueno, dice específicamente una carta que tengas de fuera del juego, es decir, del banquillo, no lo ponen, no ponen la palabra banquillo, pero bueno, se refieren a eso, y la pones en tu mano, o si no quieres hacer eso, también puedes descartar una carta para robar una carta, de acuerdo, de tu mano, lo que tú elijas de esas dos opciones. Creo que la habilidad de aprender, learn, es muy buena realmente, porque a esta carta automáticamente, sistemáticamente, es un dos por uno, yo juego este equipo y ya me estoy buscando otra carta del banquillo. ¿Qué carta me voy a buscar? Una bala de plata, es decir, se suelen llamar balas de plata a cartas específicas contra estrategias específicas, que estoy jugando contra artefactos, me busco un anti-artefactos, que necesito criaturas, busco una criatura, que el rival le quiero quitar algo de la mano, me busco un quita-cartas, y hay muchas lecciones, bueno, lo que aprendes son lo que se llaman cartas de tipo lección, hay muchas lecciones, hay lecciones que ponen criaturas, lecciones que matan criaturas, lecciones que hacen de todo, vamos, básicamente, hay muchas lecciones variadas, y esto al final creo que va a ser, creo que es un cambio brutal para el juego, bueno, yo creo que nadie se ha dado cuenta todavía de que esto lo que significa es una potenciación muy grande para el Best of One. Quieren hacer que Best of One sea un formato más competitivo, porque hasta ahora Best of One es demasiado aleatorio, realmente es así, y por eso el Best of Three, es decir, jugar al mejor de tres partidas con un banquillo, es más competitivo y más profesional que jugar al mejor de una, ¿no? Con esto lo que consigues es tener acceso a tu banquillo desde la primera partida, ¿vale? O sea, si juegas Best of One ya tienes tu banquillo a mano gracias a este tipo de cartas, y es más, si esto te permite llevar incluso 15 cartas de banquillo jugando Best of One, jugando al mejor de una partida que en principio no hace falta el banquillo, para, con las lecciones y las, y aprender, esta habilidad de aprender, se hace mucho más interesante el tema del banquillo y vas a llevar, mucha gente va a llevar 15 cartas de banquillo jugando Best of One porque van a llevar estas cartas con la habilidad de aprender. Luego además el equipo no es malo del todo, pues da más uno, más uno y vínculo vital, que no es malo para muchos, o sea, no es una bomba, claro, lógicamente, es que esta carta es un dos por uno sistemáticamente, entonces bastante buena es que sea un más uno, más uno vínculo vital, que se equipa por dos y se juega por dos, cuando te está dando una carta, te está haciendo un tutor del banquillo. Las lecciones no son buenas, son todas cartas un poquillo flojas, pero esa versatilidad, esa posibilidad de elegir lo que quieres en cada momento de una partida, y fijaos que es rara, es una carta, como digo, flojilla, que sería una común con estas estadísticas, pero la habilidad de aprender le da esa rareza, ¿no? Muy interesante estas cartas, me gusta mucho este diseño, me parece que es lo mejor de la colección, lo más interesante de la colección a mí, para mi gusto, lo que he visto hasta ahora, vamos, es aprender lecciones, nunca mejor dicho, y muy interesante esta carta, me gusta mucho. Siguiente carta, Beledros Witherbloom, otro de los dragones ancianos. Hace un par de días vimos los tres primeros dragones ancianos de la colección, es un ciclo de cinco dragones, uno por cada combinación de dos colores. Está en concreto, es la combinación verde-negra, la combinación verde-negra es Flosmarcitus, no es Golgari, si estuviésemos en Ravnica diríamos Golgari, pero al estar en Strixhaven decimos Flosmarcitus, abracadabra, o como era lo de Leviosa, Leviosa. Bueno, es mítica por siete, es un 4-4 que vuela, estadísticas flojas, pero vamos a seguir leyendo, porque dice, al comienzo de cada mantenimiento, es decir, al principio de mi turno y al principio del turno del rival, tanto en un turno como en el otro, pones un token 1-1 de criatura verde-negra, PEST, de tipo PEST, no sé cómo se va a traducir PEST, que cuando muere ganas una vida, ¿vale? O sea, es decir, pone muchos tokens, uno en cada turno, ¿vale? Bueno, el caso es que tiene una segunda habilidad que dice que puedes pagar 10 vidas, 10 vidas son muchas, pero para enderezar todas las tierras que controlas. Habilidad que, lógicamente, solamente puedes activar una vez por turno. Esta carta es buena, o sea, no sé exactamente con qué la van a combinar, pero muchos emparejamientos, sobre todo los de control y tal, llegar a 7 de maná, o sea, pensad que puedo hacer Beledros, pago 10 vidas, enderezo mis 7 tierras, su ultimátum, por ejemplo. Y, o sea, o Beledros, enderezo mis 7 tierras Timewalk, con la epifanía de Alrun, que el otro día, por cierto, el dragón rojo-blanco lo leí mal. Leí que podías jugar un hechizo de coste 7 o menos, pero no, era de coste 5 o menos, se que confundí el 7 con el 5, porque confundí el coste con la fuerza, era un dragón de fuerza 5, y podías jugar un hechizo de coste 5 o menos, de su fuerza o menos, y leí del coste o menos. Entonces, poca diferencia, poca diferencia, pero relevante, porque si hubiese sido 7, habría permitido jugar ultimátums, epifanías de Alrun, y al ser coste 5, la cosa se limita bastante. O sea, que el dragón rojo-blanco el otro día, que lo leí mal, era bastante peor. Tampoco mucho peor, pero bastante, o sea, tampoco muchísimo peor, pero algo peor que lo que yo leí por error. Así que pido disculpas, que se me coló ese pequeño fallo al leer. Y aquí, espero no cometer ningún fallo hoy, porque digo, muchas de estas cartas es la primera vez que las veo, o la primera vez que las voy a leer en profundidad, y luego, estar comentando, estar pensando, leyendo, viendo tal, aquí, no sé qué, y traduciendo el inglés al español a la vez, todo, pues es lo que algún pequeño fallo cometa. Sin embargo, no hay problema, porque como lo estáis leyendo, si comete algún fallo, pues lo veis igualmente, ¿no? Bueno, pues como digo, esta carta creo que sí que es bastante buena, me recuerda mucho al dragón rojo-blanco, es distinto, pero tiene un cierto aire, y eso sí, contra algunos emparejamientos, contra Monorred, pues pagar 10 vidas no parece buena idea. Bueno, Fracture, por blanco y por negros, a una carta que no sería, bueno, sería Orthop en Ravnica, pero aquí es Plumargentum, Plumargentum es el nombre de la escuela blanca-negra, es un instantáneo que destruye, artefacto, encantamiento, y ojo, o Planeswalker, la verdad es que ahora mismo los Planeswalkers no se están jugando prácticamente nada, ni en estándar, ni en histórico, pero en otros momentos, esta carta habría sido una salvajada, en épocas en las que los Planeswalkers dominaban mucho, esta carta habría propiciado que muchos mazos llevasen blanco-negro precisamente para poder destruir Planeswalkers. A día de hoy, pues es un disenchant, mejor que un disenchant, lógicamente, porque destruye artefactos, encantamientos, y además también Planeswalkers, es una carta buena, pero como tampoco hay demasiada, digamos, prevalencia de Planeswalkers en los formatos de Magic Arena, pues es buena, pero bueno, para banquillos está bien, yo creo que se va a jugar bastante en banquillo, no creo que se vaya a jugar de base, salvo que empiecen a proliferar mucho esos Planeswalkers. La carta es buena. Harness Infinity, por 7, carta que diríamos Golgari, pero vamos a decir Flosmarcitus, porque estamos en Quandrix, dice que intercambias, bueno, es instantáneo, ojo, otra carta de 7 de mana, muchas cartas de costes muy caros en esta colección, por cierto, lo más llamativo yo creo de esta colección hasta ahora es que me parece que tiene un coste de mana muy alto en general, y ojo, y costes enrevesados, triple negro y triple verde. El caso es que es un instantáneo que te permite intercambiar tu mano por tu cementerio, luego esta carta la tienes que exiliar, no va al cementerio, se exilia directamente. Bueno, el caso es que, ojo, si cuando juegas esta carta en tu mano quedan una carta o dos o cero cartas, y en el cementerio tengo 7 u 8, es como un roba 6, roba 7, roba 8, lo más importante yo creo que es a velocidad instantánea. No creo que la carta sea buena, sinceramente, porque pagar 7 de mana, pues, prefiero robar, o sea, hay hechizos con los que puedes robar 5, 6, 7 cartas por el mismo mana, lo que pasa es que lo de que es instant lo hace bastante más interesante, no creo que la carta sea buena igualmente por muy instant que sea. Retriever Phoenix, este Phoenix sí tiene buena pinta, por 4 es un 2-2, vuelo a prisa, los Phoenix suelen volver de la muerte, suelen volver de sus cenizas, pues en Magic casi siempre los Phoenix vuelven del cementerio de una manera u otra, dice que cuando entra en juego, si lo has jugado desde la mano, si lo has, como dice aquí en inglés, cast it, si lo has lanzado, si lo has jugado pagando su coste de manada desde la mano, o sea, de forma normal, aprendes, learn, o sea, puedes ir a tu banquillo y coger una carta de elección y ponértela en mano, ya está, ya tienes por 4 un 2-2, vuelo a prisa, que es un 2 por 1, es buena carta, pero es que además dice que mientras que está en tu cementerio, si fueras a aprender, puedes devolver directamente del cementerio al juego este Phoenix, es decir, no hace falta que me lo maten, sencillamente, si tengo alguna forma de descartar mi mano o de sacrificar, yo que sé, descartar mi mano, básicamente, o tirar cartas de mi biblioteca a mi cementerio, en un futuro, este Phoenix se va a reanimar el solo, ¿vale? Simplemente tienes que aprender, tienes que jugar alguna carta con la habilidad de leer, no sé qué cartas exactamente con la habilidad de leer, van a ser jugables en construido, pero esto huele a potencial, huele a mazo de Phoenix, hace dos años en el bloque de Ravnica teníamos también un Phoenix que volvía del cementerio cuando jugabas tres instantáneos o conjuros durante un turno, durante un mismo turno, volvían al juego y eran también con prisa y volaban y eran tres dos por cuatro, este es un pick, pega un poquito menos y el mazo de Phoenix fue uno de los mazos más dominantes de su formato estándar y de hecho, aún de vez en cuando te encuentras alguno en histórico, o sea, el mazo de Phoenix arcobrillante era Arclight Phoenix, si no recuerdo mal, el de Ravnica, pues puede que tenga una secuela con Strayed River Phoenix, muy buena esta carta, con muchísimo potencial, luego a lo mejor al final no encuentras el mazo adecuado, pero si encuentras un mazo adecuado en el cual puedes tirar cartas al cementerio, puedes tirar estos Phoenix al cementerio, luego tienes buenas habilidades de aprender, learn para buscar buenas lecciones desde tu banquillo, esta carta puede ser una de las que domina el formato, tiempo al tiempo. Daimogoth Titan, bueno, esta la he puesto no es buena, no es buena, no es buena, no es buena, de hecho no sé si sería buena siquiera si no tuviese la habilidad, por cuatro es un once diez, diréis, ¿qué me estás contando? ¿cómo puede ser que por cuatro de mana una criatura pegue once y aguante diez? A ver, no hace mucho, no sé si fue en M19 o en M20, salió el gigantosaurio que era por cinco verdes un diez diez y era malísimo, no se jugó nunca, dices, ¿hasta qué punto hemos llegado en Magic? ¿qué criaturas que por cinco de mana son diez diez? es que era algo pues como de bromas, hace diez años o quince años en Magic por cinco tenías un cuatro cuatro o un cinco cinco como mucho, y hoy en día en Magic te están sacando cosas así por cinco un diez diez, por cuatro un once diez y son malos, y este no es malo solamente por ser un once diez en habilidades, el problema es que tiene una habilidad bastante mala, la habilidad es que siempre que ataque o bloquea tienes que sacrificar una criatura, entonces, si solo está él, tienes que sacrificarlo a él mismo, siempre que ataques o bloquees, es decir, antes de que haga el daño ya tienes que sacrificar esa criatura, o sea, la carta es malísima, incluso por cuatro un once diez, no sé siquiera si se habría jugado si no tuviese esta habilidad, pero ya con esta habilidad pues peor me lo pones, ¿no? Carta muy graciosa por eso, porque son cuatro manas híbridos, verdes-negros, que se pueden pagar con verde o con negro indistintamente, como tú prefieras, pero la carta no es buena, pero ojo, llamativa es, llamativa es. The Biblioplex, The Biblioplex, esta carta ha llamado mucho, mucho la atención porque recuerda a una de las mejores cartas de la historia de este juego que es la, la librería, la biblioteca de Alejandría, la Library of Alexandria, pero creo que es bastante peor, creo que es bastante peor, pero recuerda ello, de hecho es un poco, aquí tirando un poquito de nostalgia, de los viejos jugadores de Magic que se van a acordar de la biblioteca de Alejandría, es que creo que no tiene traducción oficial en español, Library of Alexandria, me ahogo, ay Dios mío, ¿por qué me ahogo ahora? Me ahogo porque veo cartas tan buenas, está en principio ya digo que no es tan buena, es una tierra que da mana en coloro, igual que la biblioteca de Alejandría, pero puedes pagar dos y girarla para mirar la carta del top de tu mazo, y si es un instantáneo o un conjuro, la muestras y te la pones en mano, si no, la pones en el cementerio, si no fuese instantáneo o conjuro directamente, esta habilidad, esta carta sería muy buena si se acabase ahí, el problema es que te exige tener exactamente o cero cartas en la mano, o siete cartas en la mano, así que yo diría que en estándar o en histórico es muy complicado tener siete cartas en mano, de una forma consistente para aprovechar esta carta, la library, la library era parecida, la library, la library of Alexandria, la biblioteca de Alejandría era una tierra como esta que da mana en coloro, pero primero, no había que pagar mana para activar su obrisa, simplemente la girabas y robabas una carta, punto, sin condiciones, siempre que tuvieses siete cartas en la mano, entonces claro, era muy fácil que saliese el rival, robas carta de turno, tienes ocho cartas en mano, juegas library, te quedan siete cartas en mano, giro la library y estoy robando, primer turno, esa carta era buenísima por eso, en cambio esta carta tiene unos requisitos que la hacen mucho más complicada, en qué momento tienes que girarle a ella de otras dos tierras más, tienes que tener exactamente o siete cartas o cero, si tienes cero cartas en mano es que estás al top de que es que no estás en buena situación normalmente, los mazos que querrían esta carta no quieren tener cero cartas en mano, quiero decir, daman a incoloro y tener siete cartas como digo, también es complicado porque si estás ya en el cuarto turno, tercer turno, cuarto turno, cuando quieras empezar a activar esta tierra, es una pérdida de tiempo importante para a lo mejor ni darte siquiera una carta, ¿vale? a modo comparativo, creo que sencillamente el tomo que tenemos ahora mismo en estándar, el artefacto tomo, este no lo vamos a llamar, el tomo, no lo vamos a llamar, el tomo, sabéis cuál digo, ¿no? que cuesta dos y pagando dos robas carta o pagando cero y girándolo, adivinas uno, creo que es bastante mejor que esta carta y de hecho se está jugando mucho el tomo y hasta el final, yo creo que no la veremos jugar, a lo mejor estoy equivocado, pero a priori, Nard, profesor, por cuatro es un 5-4 arroya, bueno, estadísticas bastante decentes, es Trifolk Druid, o sea, Druida Trifolk, ¿cómo se traducía Trifolk en español? ya no me acuerdo, porque Trifolk, a ver, es un tipo de criatura bastante famosa que se ha usado mucho, es Pueblo Arbóreo, ¿no? Ah, sí, sí, Trifolk, creo que en español se llama Pueblo Arbóreo, bueno, lo importante es la habilidad, fijaos, la habilidad es muy buena, es tan buena como que es aprender, cuando entras en juego, aprendes, creo que esta carta se va a jugar, es que es un 2 por 1 por 4, un 5-4 arroya que te da otra carta extra, algo de juego tiene que ver, Illion Inc. Duelist, por 2, es un 2-2, blanco-negro, o sea, Plosmarcitus, brujo humano, voy a decir brujo, aunque Warlock, no sé, todavía no he visto cómo lo van a traducir oficialmente en español, que otro legendario que tiene vínculo vital, tiene amenaza, y además, los hechizos que tú lances, que hagan objetivo a una criatura, cuestan 2 menos, creo que esta carta es buenísima, o sea, incluso sin la última parte del texto, solamente con ser por 2-1-2-2 vínculo vital amenaza, ya es una carta decente, además es tipo de criatura humano, los humanos son una buena tribu para matar con ellos, y es que además esta última habilidad parece mala, pero es que esta habilidad es muy buena, tanto para hacer objetivo a tus bichos y mejorarlos, como para hacer objetivo a los bichos del rival para matarlos con un coste mucho menor, eso de que reduzcan los hechizos que hacen objetivo a criaturas en 2, que reduzcan los costes en 2, me parece muy bueno, hechizos que pueden ser instantáneos, conjuros, pero también pueden ser auras, porque las auras son hechizos que hacen objetivo a una criatura, me parece muy bueno, a lo mejor incluso para un mazo de auras, en el mazo de auras podría molar, un mazo de auras adecuado con esto, es legendario, pero la carta es bastante chula, yo creo que algo de juego por narices tiene que llegar a haber, porque no lo han hecho clérigo, se llegan a hacer clérigo para el mazo de clérigos, poca broma. Vanishing Verse, otra de las cartas buenas, esta sí que es realmente buena, ya veremos si al final se juega o no se juega, porque esto no es la primera vez que vemos una carta de este estilo, ¿vale? Esta por dos, instantáneo, exilia, un permanente que sea monocolor, de un color, ¿vale? De un solo color. Y dices, ¡buah! ¡Qué buena! Pues en ciertas épocas de Magic esta carta habría sido muy buena o puede ser muy buena en ciertas épocas de Magic, en épocas de monocolor, pero es que, fíjate, te sacan siempre este tipo de, pues este tipo de cartas tan potencialmente buenas, te las sacan siempre en colecciones que son multicolor. De todas las cartas que hemos visto ahora, ¿cuántas eran monocolor? Sí, alguna hay, pero la mayoría son multicolores, es decir, la mayor parte de permanentes no las vas a poder exiliar. La carta es buena, es bastante buena y se va a jugar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, así a bote pronto, con esto te quitas en medio cartas como Anax. Por dos de maná y a velocidad instantánea. La carta se va a jugar seguro, creo, igualmente. Anax, bestias buscadas, hay permanentes de un solo color muy buenos. Eso sí, los artefactos, por ejemplo, ¿dónde tenemos un artefacto? Los artefactos normalmente suelen ser incoloros, no tienen un color, tienen cero colores, por tanto, no exilia estas cosas y tampoco exilia tierras porque las tierras tampoco tienen ningún color. ¿Vale? Entonces, tienen que tener exactamente un color y ciertamente hay unos cuantos permanentes hoy en día que se juegan en estándar de un solo color para empezar, como digo, Anax, Filoasqua, sobre todo contra monor, se me ocurren varias, ¿no? Contra otros mazos ya puede aflojar un poquito más, pero también, por ejemplo, exilia el dragón del puente dorado, muchas cartas monocolores importantes, ¿no? No mata jorions, por ejemplo, que son de dos colores, no se carga, es cuestión de ir repasando un poco lo que hay, la carta es buena, tiene potencial, pero la han sacado justo en una época en la que muchas de las cartas buenas del formato son de varios colores, aún así, yo creo que esta se puede llegar a jugar de base, sinceramente, hay tantas cartas monocolores buenas que merece la pena jugarla de base, Cromledge, Filovascua, Anax, un poco pensando así en cartas que son agro, Lobo Feroz, por ejemplo, es una carta que es indestructible, con esta la puedes exiliar, todas las cartas del mazo monoblanco, de las White Winnings agresivas, ya sabéis, la verdad es que hay bastantes objetivos, pero no te cargas, por ejemplo, cartas como un Croxa, también es un pequeño, una salvedad para esta carta, bueno, obviamente la carta no es perfecta, pero está bien, yo creo que se va a jugar un par de copias en cualquier mazo, porque hay Planeswalkers que se están jugando y son monocolores, algunos, otros, también los hay bicolores, pero está bien, está razonablemente bien esta carta como para jugarla, sin embargo, contra algunos mazos no hace nada, contra el mazo Sultai Ultimatum es que es una carta muerta, bueno, puedes cargarte alguna cosita, por ejemplo, el aura que encanta tierra y que daban a extra esa tierra y tal, pero incluso contra ese mazo hace algo, a lo mejor se llega a jugar en todos los mazos que tengan blanco o negro esta carta, y para terminar el día vamos a poner una lea, una lección mítica, para que veamos un poco de qué van las lecciones, hay algunas lecciones que son incoloras, me imagino que para muchos es nuevo ver un conjuro, sorcero y un conjuro, incoloro, no es la primera lección en la historia de Magic que hay conjuros o instantáneos incoloros, bueno, esta lección conjuro mítico que lo puedes dejar en el banquillo y luego cuando aprendes con alguna carta como las que hemos visto hoy pues te la pones en mano, esta carta es un 3 por 1, es cierto que es cara por 7 de mana, pero es que pone un 4-4, un 3-2 y un 2-1 teniendo en cuenta que esta carta seguramente la hayas aprendido que ya fue un 2 por 1 anteriormente y luego se convierte en un 3 por 1 por 7 de mana, son de este estilo las cartas, no son muy buenas pero es un extra, te la han dado gratis la carta, me la voy a poner en el banquillo y si la quiero aprender la aprendo, imagina de esa típica partida que se estanca tengo 8 de mana o 9 o 10 de mana o 10 de mana o lo que sea, me sobra el mana y digo, pues cojo una exhibición de mascotas o como traduzcan esto, mascot exhibition, puede estar interesante y bueno, pues todo esto por hoy de momento ya queda muy poquito para completar la colección en cuanto esté completa empezar el análisis pormenorizado color por color tanto para construido como para limitado de todas las cartas y nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo